Juan Pablo Ramírez Álvarez, alcalde encargado del Distrito de Medellín. Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 12 y 45 de la mañana del día jueves 6 de abril del año 2023, procedemos a informar acerca del balance del operativo llevado a cabo en el corredor vial de Manrique, la 45, con ocasión de la afectación a la operatividad y el servicio del sistema de transporte masivo MetroPlus en este importante corredor de la ciudad. El día de hoy los resultados han sido los siguientes. Se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional, con acompañamiento del Ejército Nacional y de la móvil operativa de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, los siguientes resultados. Se lograron realizar 154 comparendos por infracciones al Código de Tránsito. Asimismo, 19 comparendos por infracciones al Código de Policía. De igual manera, se realizaron 115 inmovilizaciones de motocicletas que estaban invadiendo el carril exclusivo de MetroPlus. Igualmente, cuatro vehículos que también estaban realizando esta misma infracción y de la misma manera se realizaron dos suspensiones de actividad comercial en este mismo sector. Seremos tan claros y tan contundentes como sea posible con estos operativos. No permitiremos que se siga afectando el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de la Comuna 3 y de la Comuna 4 de nuestra ciudad. Y así como nos lo ha pedido nuestro alcalde Daniel Quintero y como nos lo pide todos los días la comunidad en estos barrios de Medellín, continuaremos con los operativos y no vamos a ceder ni un milímetro para el desorden, para el descontrol y para el incumplimiento de las normas en este importante corredor. Que no vamos a permitir que se siga inmovilizando y que se siga suspendiendo el servicio del sistema de transporte masivo MetroPlus. Buen día para todos.